La Gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar Y en la Gloria de Dios Vendré El descanso para mis pies Consumando mi frío Desaparecerá Y descansaré En la Gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la Gloria de Dios La Gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar Y en la Gloria de Dios Vendré El descanso para mis pies Consumando mi frío Desaparecerá 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 Y descansaré En la Gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la Gloria de Dios En la Gloria de Dios En la Gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Consumando mi frío Desaparecerá Desaparecerá Y descansaré En la Gloria de Dios En la Gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la Gloria de Dios Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la Gloria de Dios En la Gloria de Dios Gracias por ver el video